Buenas, perdón, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ace Attorney Dual Destinies Estamos en el caso especial, el caso reclamado y bueno, el video anterior fue bastante interesante porque descubrimos el nombre de la que había muerto el año pasado, Zura Samers y el cual tenía un novio en el cual compartían unos talismanes idénticos uno lo tiene Sasha, que es el de la propia entrenadora y el otro apareció dentro del pingüino Rifle en el estómago y se lo trajo a las 4 de la mañana eso implica que uno de los dos chicos tiene que ser el novio de Zura Samers pueden ser los dos, principalmente porque a las 4 de la mañana Dr. Rimes no estaba, o creo que no estaba y que si estaba era Marlon Rimes en la habitación del escenario, en la piscina del escenario entonces claro, cada uno tiene a su manera posibilidades de ser, no sé quién de los dos es ahora mismo llegó un momento de pensar que era Marlon Rimes, pero resulta de que el Dr. Cangrejo esconde muchos secretos pero creo que Fullbright se lo va a llevar ahora, así que creo que nos vamos a quedar con las ganas oh, pero estás siendo bastante tozudo y se rehúsa a testificar así que hemos pensado también pedirte que acudas como testimonio al juicio de mañana ¿de realmente ahora? bueno, no voy a tomar helado de ningún lado, así que diré lo que sé, nada más ni nada menos jaja, eso estará bien, hola por favor, venga conmigo bueno, parece que tendremos que continuar en nuestra charla en el juicio de mañana no sé qué secreto tienes y qué secreto tú y este acuario estáis escondiendo pero lo descubriré si ayuda a salvar a la señorita Buple ah, haz tu mejor intento, te veo mañana parece ser que nos vamos a enfrentar al Dr. Cangrejo en el juicio de mañana él va a ser duro de roer de acuerdo será mejor que organicemos todas nuestras pruebas para mañana debería, eh, I have Athena hold on to the edge, I don't think creo que debería hacer, eh, debería darle a Athena todas las pruebas que no crea que necesite mañana a la corte ¿eh? Polo, ¿no? eh, hola señor Gray, he ido a la clínica Heathfield Apolo, por favor, usa tu voz de interiores jajaja eh, lo siento sobre eso me ha llegado un montón, quería decírtelo parece ser que esa cápsula misteriosa es una droga somnífero muy potente eso es distinto, de un veneno aparentemente eh, la marca es 3ZS oh, sí, dice 3ZS en su lado derecho y dijeron que el Aquarium Shipsay el veterinario del Aquarium Shipsay recientemente ha comprado una gran cantidad de ellos ¿el veterinario? ¿el Dr. Herman Crab? 3ZS supuestamente es para las personas oh, o sea que no se ha mentido oh, no se ha mentido hasta en eso no es una, o sea, no es una no es un veneno, es un somnífero pero el Dr. Crab les dijo que también funcionaría en otros mamíferos como las orcas y los delfines así que la, la, el veneno de eutanasia del Dr. Cambrejo realmente son píldoras somníferas con Dorla se ahogó casi hoy ¿era porque le estaban dando drogas somníferas? y he encontrado más sobre esa cápsula el Dr. Hillfield me ha dado algo de información el Aquarium Shipsay tenía a alguien en el equipo llamado Azura Sammers, ¿cierto? sí, fue quien murió hace un año bueno, Azura Sammers estaba recibiendo un cierto medicamento de la clínica Hillfield el año pasado el mismo que la medicación oh ¿en serio? las dos entrenadores tenían el mismo problema cardíaco joder, ya es casualidad, ¿no? ¿de verdad? Azura Sammers tenía el mismo problema cardíaco que Sasha buen trabajo, Apolo, gracias volvemos a la oficina pronto gracias, Truss y yo estaremos aquí bueno, será mejor que volvemos a la oficina mientras podemos ver a Orla, que está bien fin, ¿no? me gustaría ver a Sasha y a Orla juntas otra vez libres y sin culpas y libre de culpas pero antes de que eso pueda ocurrir tengo que probar la inocencia de Sasha fin vale, yo ya os lo dije queda, yo digo queda poquito queda poquito pero bueno último juicio tenemos tres vídeos para hacer el último juicio si veo que es muy corto y se hacen dos el viernes meteré algo de un día pero veremos el qué ¿qué? el barco del doctor y Azura estaban románticos estaban en una relación él lo ha negado él no ha dicho que sí Dios mío sé que tenía mal gusto Azura Summers bueno esa es mi teoría aunque realmente no sé si es cierto bueno vamos a ver él cuando lo ha firmado cuando él le ha negado de que estaba en una relación no han salido cinco candados o sea que creo que ahí sí está diciendo la verdad Azura nunca se envolvería sentimentalmente con ese doctor de pacotilla perdón admitirlo eran amigos ¿por qué Azura enviaba ¿por qué Azura enviaba vídeos al doctor Cangrejo? me pregunto ¿vídeos? ¿de qué estás hablando? Azura solía mandarle vídeos a su novio sobre ella enseñándole trucos a la horca vale o sea ahora mismo tenemos que el novio el novio sabía usar los mismos trucos por lo que el novio es posiblemente culpable ¿se le va a ayudar a Azura a tomar a tomar los vídeos con su con su teléfono móvil? TV Phone no sé por qué le dan TV Phone esta información es muy interesante así que estos teléfonos vaya a llamar los móviles porque es que TV Phone no existe ya así que estos teléfonos estos móviles pueden capturar vídeos también mi teléfono no estoy seguro de que pueda estos teléfonos son alucinantes incluso pueden grabar los sonidos que tú y yo apenas podemos escuchar todo el equipamiento que usamos en el Aquarius es de alta tecnología el barco del doctor nos manda toda clase de cachivaches electrónicos así que toda esta clase de equipamiento electrónico es cosa del doctor cangrejo en cualquier caso todavía dudo bastante que el que el novio de Azura fuera el barco del doctor no sé por qué le llamas Sips Doctor debe de ser una muletilla ¿sabes? pero el doctor cangrejo fue como encontró un talismán ayer y realmente estabas bastante sorprendido ¿el talismán? ¡eh! ¡eh! ¡espera! ¿el talismán de Azura pertenece a Azura? ¿qué hace el talismán de Azura en el estómago de rifle? ¿qué estaba haciendo? ese talismán se parecía como el que tú sostienes de Azura eh... sí bueno ella dijo que ella y su novio tenían talismanes idénticos entonces el bar el bar vamos a llamarlo el doctor porque el barco del doctor no tenía yo creo que se traducirá como capitán doctor eso tendría sentido ¿el capitán doctor y Azura realmente eran pareja? no lo puedo creer sí que tenía mal gusto creo que el doctor Cangreto será llamado como testigo hoy todavía hay muchas preguntas sin respuesta pero espero poderla solucionar todas en el juicio de hoy creo en vosotros dos sé que lo podéis hacer y lo haremos Azura te lo prometemos por cierto en teoría le voy a poner day one pone day two pero en realidad es day one porque es un nuevo juicio se reúne empieza el juicio se reúne se reúne la corte para el juicio contra Sasha Buckler por homicidio la defensa está preparado ahora estoy completamente amenazado muy bien parece tanto ambos la fiscalía como la defensa están listas ayer se probó que la orca no era culpable y que la víctima cayó hasta su muerte fiscal pluma negra la investigación sobre el área de la piscina de la orca ha aclarado algo sí lo ha hecho encontramos un charco de sangre de la víctima en el fondo de la piscina en esto y en la orca no os la habéis dejado pasar que roca más terrorífica y dices que tiene una sangre en la misma simplemente mirando la humedad algo de yuyu podemos asumir de que no había nada de agua en el momento del incidente muy bien una deducción muy lista me alegro de recibir un cumplido del fiscal al cargo el fiscal pluma negra ha domado al juez completamente con con su carriotan este con su con su vamos a decirlo con su cebo la zanahoria esta que se dice pero no sé si tiene nombre supongo que debería traerme unas cuantas zanahorias por mi cuenta bueno vamos a continuar tengo preparado un testimonio bucler fue la única que entró en la en en la habitación donde no había agua en la piscina el testigo probará eso ven a nuestro testigo ¿quién va a ser? oh el doctor cangrejo pensaba que iba a ser Marlon Rimes nombre y ocupación doctor herman sniper ay no sniper quédate ahí ¿quién es esta criatura tan buena? un pájaro un pájaro bastante testarudo no con no como taca venga ataca hora de comer pingüinos jaja se ha escondido wow un punto para taca ha hecho callar a sniper con un solo sonido hijo de doctor keman crack soy el veterinario de la cuarenta y ¿qué podrás decirnos el nombre de tu pequeño amiguito allí también su señoría por favor céntese en el caso pero es importante conocer todo sobre el testigo este es el sniper que es el retoño de una pingüina llamada risve estoy perdido en mi pelo quizás quizás cause conmocion ahora pero por favor intento ignorarla tenía intención de llamar originalmente al cuidar de animales al estrado pero pero se ha rehusado testificar así que confío en el veterinario ahora dinos ¿por qué estaba la acusada en la piscina de la horca cuando el agua fue drenada? ¿para limpiar la piscina? ¿tiene lógica? la madrugada del 20 de julio se estaba limpiando la piscina de la horca se hace yacirle el dueño estaba estaba eh tenía planificado hacer la limpieza juntos durante la limpieza el agua de la piscina es drenada cuando la limpieza concluyó Marlon estaba haciendo o sea mientras la limpieza se estaba llevando a cabo Marlon se estaba apoyando a la horca en la piscina del escenario la piscina nunca sería drenada a menos que la piscina estuviese siendo limpiada ¿y tú que la moción es que la víctima se cayó a su muerte durante la caída? solamente bucler y el dueño tienen tienen la tarjeta de seguridad necesaria para entrar en la piscina de la horca ya sabemos por la por la compañía de seguridad los registros del uso de las tarjetas en la cual la acusada estuvo en la piscina de la horca durante el tiempo de la limpieza el testimonio del testigo y el registro de la tarjeta de seguridad son pruebas concluyentes así que nadie más aparte del acusado estaba en la escena donde el agua de la piscina había sido drenada el juez parece haberse puesto del lado del otro lado tenemos que voltear rápido su señoría tenemos que tener nuestra interrogatoria ahora oh oh si desde luego por favor procedan el poder de la juventud viene bien en momentos como este vamos a ver el 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 20 de julio está limpiando la piscina de la horca de lo que ha dicho no parece que haya nada con bueno si lo único contradictorio sería que no muestra que entrara el el en que momento entró el porque la limpieza se estaba haciendo tan de madrugada esencialmente en mitad de la noche pero acuario abre todos los días del año sin descanso así que la limpieza se tiene que hacer por la noche cuando hay visitantes no hay días libres eh si puedo dar testimonio de eso si supongo que los prisioneros tampoco se toman días libres las cosas las cosas son diferentes en nuestra oficina jefe tú tampoco tienes días libres a ten oh mierda tienes que limpiar refreses todos los días no tienes que restregarlo así de forma tan entusiasmática así que la cosa te estaba limpiando a solas no 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 se y el dueño estaban planificados de la limpieza juntos pero se pero la señorita buquer dijo que el señor si nunca apareció durante para ayudarle a la limpieza no sé nada sobre eso todo lo que se es que estaba planificado quizás cambiaron los planes probablemente se sintieron mal el uno al otro que después de su lucha en cualquier caso no hay prueba de que la víctima entra en la piscina de la orca durante la limpieza si no sueltas tu palabrería simplemente te cortaré la lengua y la pondré en una barbacoa joder joder ¿por qué tiene que ser tan violento? prueba sonada la víctima tuvo que entrar en la piscina de la orca en la habitación de la piscina durante la limpieza testigo por favor dile por qué ya tuvo que entrar en la piscina de la orca la razón es porque la que pienso es porque el registro muestra de que te despezo su tarjeta para entrar en la piscina de la orca joder pero pero estás indicando de que el registro muestra de que ambos usaron sus tarjetas que ambos usaron sus tarjetas no solamente la de zaza sube pongo que tuvieron que entrar juntos el cuerpo de de ya fue encontrado en esta habitación esa es la única explicación hemos estado hablando sobre esto ayer con qué propósitosamente tuya te sirve tienes menos cerebro que zar rifles testigo por favor no permitiré que que bau pules pájaros en mi presencia por favor limítate tus comentarios arragantes insultivos a la defensa solo magnífico disparate así que voy a ser descuartizado magnífico nada de pájaros supongo que no estamos destinados a ser los mejores amigos está bien todo lo que necesito de ti es que hable sobre el estado durante la escena del crimen durante la limpieza de acuerdo bien oh no lo sé creo que los dos si que se harían buenos amigos durante la limpieza la piscina fue drenada así que durante la limpieza de la piscina el agua el agua es drenada eso es cierto usan la grúa que hay allí para bajar ellos mismos al fondo de la piscina así pues ellas hacen una limpieza regular con agua en la piscina durante una sesión intensiva nunca limpio en mi laboratorio si es malo que no quizás no sea quizás no pienses que sea le hecho entonces adivino que no puede hablar aunque bueno sozo y marlon vinieron ahí y me la limpiaron en una ocasión pero estoy muy ocupado mí mismo estoy cuidando de todos los animales como por ejemplo de este que criatura tan adorable parece ser que está animando a toda esta corte tu reacción a Takazu muy diferente le recuerdo oh Takazu es un magnífico pájaro también por favor continúe doctor congrejo rápido ahora antes de que Takazu ve como a la calva como estaba como estaba diciendo Zazu estaba limpiando la piscina de la orca cuando estaba limpiando marlon estaba cuidando a la orca en la piscina del escenario así que orla fue movida a la piscina del show ¿por qué? bueno no sería para limpiarla desde luego que ella fue movida no te estás tomando un baño mientras estás limpiando la bañera ¿no? excelente punto yo generalmente limpio la bañera después de tomar un baño estuve asignado a limpiar las duchas ayer estaban más limpios que una casa de baño de Edo por el momento que termine supongo que el fiscal pluma negra es del tipo fastidioso las deje impolutas y brillantes apuesto a que los prisioneros estuviesen estarán reflejándose ahora de un lado para otro quizás no sea del tipo fan tan fastidioso como pensaba en todos modos yo tampoco lo creo en cualquier caso la limpieza de la piscina es justo como la limpieza de una bañera la piscina nunca sería drenada menos que estuviese siendo limpiada ¿no hay ninguna posibilidad de que la piscina fuera drenada en cualquier otro momento durante la limpieza? no oh directo con una sola palabra ¿por qué estás tan seguro? piénsalo bien sin agua de la piscina fuera drenada ¿qué le pasaría a la horca? pobre cosa ¿de qué lado estás, Atena? exactamente jovencita sin agua de orla estaría estaría muerta en un corto periodo de tiempo o sea, podría haber venido algo de tiempo pero un poquito más de tiempo sobre eso le pondría en una situación muy ridícula en que eso podría morir así que el hecho de que orla esté viva y bien es prueba de que el agua no fue drenada eso es cierto la piscina de la orca y el escenario del show se conectan con una puerta luna con el otro una grúa se utiliza para mover a la orca y el equipamiento de un lado a otro contra la limpieza intensiva exterminada la orca ha movido al sur del escenario a la piscina así que el agua de la piscina solamente es drenada cuando se está haciendo limpiada si no había agua en la piscina entonces la orca moriría supongo que estás en lo cierto hijo de entonces entonces ¿por qué estás tan feliz? la defensa más... la defensa más... embalatonar las cosas de la nada Eh, vea que te gusta Dando problemas, ¿no, señor abogado? Justo como este Qué rudo, no comparese señor Grey Con Sniper Además, es otra que puede Que le haga parecer un pingüino ¡Ja, ja, ja! ¡Atena! ¿Es realmente ella? ¿Es eso lo que piensa ella de mí? Eh, ¿no sería que Sniper y este bebé Pararan una vez de estar Curioseando y molestándome El señor bebé, ¿cómo te atreves? No, esa cosa es preciosa Mmm Eh, guau Ha conseguido saberse con la suya Llamando a una jovencita A un bebé en la corte ¡Ja, ja, ja! Sin embargo, debemos demostrarle que ha sido drenada En cualquier otro momento Si no la hacemos, esa será la única bajo sospecha Tiene que haber alguna pista aquí Será mejor que busquemos en las pruebas de nuevo Ok, tengo que encontrar Cómo el agua pudo ser drenada Mientras Orla estaba allí Vale, es la última Ya tengo que ver qué prueba es Vamos a ver El registro de show muestra Vale, eso no creo que sea ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Guau! Se me ocurre la calavera solo, porque la calavera es que es lo único. La calavera no ha comido nada, pero la calavera no ha comido nada. ¡Gracias! Pues no lo sé, ¿eh? Es que estoy dudando. Mira, vamos a presentar la calavera. Ya está. Pues entonces, si no es la calavera... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a revisar las pruebas. ¡Gracias! A... ¡Ah, espera, espera, un momento! Un momento! Espera, espera. ¿Dónde está la foto? Sí que se puede... ¡Vale, vale! Creo que es esto. ¡Ah, enemy! Si el agua de la piscina fue drenada, como dices, la orca moriría ¿Pero eso es realmente cierto? ¿De qué estás hablando? Hay una manera de drenar el agua sin dañar a la orca ¿No la hay? Su señoría, por favor, permítame mostrar esta fotografía O presentar esta fotografía ¡Oh! ¡Esto es! Como puede ver, no hay agua alrededor de la roca con forma de calavera Con la piscina en este estado, la víctima podría caerse hasta morir Un segundo Un segundo Con la piscina en este estado, la víctima... Sí, bueno, esto ya lo he dicho Sin embargo, había agua en el otro lado de la partición Y Orla estaría bien ¡Eh, hijo de...! En otras palabras Si... Por cierto, si han presentado a este en primero, el culpable es Marlon Rimes Es casi seguro Que lo acababa de pensar ahora Mientras... Mientras estaba contestando una cosa En otras palabras Con esta partición en el fondo de la piscina El agua podría ser drenada sin dañar a Orla ¡Ah! Estoy implicando de que... ¿Puedo ser drenada una parte de la piscina durante la limpieza? Sí, y esa es la posibilidad El doctor Cangrejo está temblando Parece ser que está escondiendo algo ¿Podría algo tener que ver con la nota de calendario sobre encontrarse con la víctima? Quizás Se la voy a presentar al juez Su señoría, por favor Eche un vistazo a este calendario ¡Ah, sí! Lo presenté hasta ayer en la corte No hay necesidad de que traigas tu superhéroe De hecho Me gustaría hacer el apunte De una entrada en el día del incidente Pues entonces Vamos a probar No. 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 Ah. Permitidme. A ver. Encontrarse con el capitán en la piscina del orca a las 7. ¡Oh, Dios mío! Esta nota… ¡¿Tenía previsto reunirse con la víctima?! ¡No! No. 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 ¿Qué? La defensa quiere argumentar que en el momento… Argumentar que en el momento de ese encuentro… La piscina estaría drenada. ¿De quién es este calendario? Pertenece al Dr. Germán Cangrejo. ¿No es eso cierto, Dr. Cangrejo? Hijo de… ¡Hijo de! ¡Fozpezas de mí, no! ¿Qué significa esta entrada en el calendario, Dr. Cangrejo? ¡Explíquese! Eh, bien. Supuestamente iba a encontrarme con Jack en la piscina del orca en ese momento. Pero… Eh… No ocurrió. ¿Estás diciendo que simplemente rompiste tu promesa? No me puedo creer que te vayas a salir con esa tan fácilmente. Creo que tienes que explicarnos algunas cosas. Objección. ¡Ah! Tu espada es tan afilada como pensaba, Graizono. Pero tu corte fue un poco… Blandungo. Simplemente rascó la superficie. Hay un… Hay un… Hay un proverbio común entre los prisioneros. Si no ves, no hables o… No hables o escuches con… Los abogados parlantes. No sé qué significa, pero bueno. Si piensas que el testigo es… Sospechoso, muestra tus pruebas. Acabo de presentar una, eh. Ah, ¿el calendario solo no es suficiente? Tengo que probar que la víctima pudo caer… A la muerte a las 7 de la mañana. Vamos a resumirlo todo, jefe. La víctima podría haber caído durante la limpieza cuando la piscina estaba siendo completamente drenada. O, usando la partición, podría haberse caído a las 7, donde la piscina estaba parcialmente drenada. ¿Cuál sería la… ¿Cuál sería la mayor diferencia entre ambas circunstancias entre las dos posibilidades? Hmm… ¿Qué circunstancias serían diferentes? La respuesta nos podría decir algo. ¿Qué circunstancias serían diferentes entre las dos posibilidades entre la limpieza y las 7 de la mañana? ¿Clarina? La orca... Hombre, la diferencia es la orca ¿No? Sí, vale Si el asesino te ocurriera en otro periodo de tiempo Que no fuera la limpieza La orca no estaría allí Esto es lo cierto Y eso significaría que Os la pudo ver el crimen ¿Qué es esto? ¿Estáis enfundando vuestra espada tan pronto? Parar de esa pared real uno con el otro Y demostrar cómo blandéis vuestras espadas De acuerdo, entonces Mi espada está lista y desembainada y preparada Si el asesinato fue cometido en otro momento Que no fuera durante la limpieza Entonces Orla estaría presente en la escena Si puedo probar que el asesinato ocurrió en frente de Orla Entonces puedo probar que Que la señorita Bukler no es culpable ¡Orden! ¡Orden en la corte! ¡Señor Gray! ¿Estás sugiriendo de que la orca vio el crimen? Es exactamente lo que estoy implicando ¿Y...? ¿Qué tienes intención para probar? Para probar que la orca vio el crimen ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a interrogar a la orca? Ese es un punto crítico Será mejor que lo piense cuidadosamente ¡La defensa! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uh! 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 ¡Madre mía! ¡Prueba! No, pruebas no creo que tenga ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, no! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera un momento! ¡Vamos a ver! Si tengo una pru... Espera, espera, si que tengo pruebas Está manchada de sangre La defensa presentará pruebas Pruebas de que Orla presenció el crimen ¿Vas a presentar pruebas? ¡Ay, Dios mío! ¡Esta juventud! Pero haciendo la defensa sugeriría que intentaras... Ah, pensaba que sugerirías interrogar a la urca Debo decir que estoy desilusionado Lo siento por frustrar tus esperanzas, su señoría Muy bien, vamos a ver esta prueba ¿Cuál es la prueba que demuestra de que el crimen tuvo lugar en frente de la urca? La misma foto La foto indica donde descubrimos reacciones con luminol ayer Por accidente, le lanzamos algo de luminol a Orla Y estuvimos sorprendidos de ver Que las reacciones de luminol en el cuerpo de Orla Ah, ¿y qué? No hay nada raro en ello Tal y como discutimos ayer En el juicio de ayer, la orca estaba sangrando Traces de la sangre de la orca Fueron encontradas en la... En la roca esquelto La orca tuvo que herirse consigo misma Mientras estaba dañando a la roca Y esa es la nube de sangre que vio la señora de Plum ¿Fue de los golpes de cabeza de Orla golpeando la roca calavera? Esas reacciones de luminol que viste seguramente son de sus golpes de cabeza No, ahí en la cola Es extraña la posición de las manchas de sangre Por favor, eche un vistazo a la fotografía Ayer la señora de Plum dijo que vio la sangre desaparecer Cuando puso... Cuando Orla se puso el sombrero El testimonio indica de que las heridas de Orla Estaban debajo del área del sombrero Sin embargo, las reacciones de luminol Están en dos áreas completamente separadas Estas manchas de sangre no pueden ser sangre de Orla Mientras ella estaba golpeándose la cabeza Entonces, ¿de dónde vino esa sangre? Es mi creencia de que es sangre de la víctima La víctima fue asesinada enfrente de Orla Y la sangre de la víctima esparcida por todo el cuerpo de Orla ¡Golpe crítico! Ahora todo tiene sentido Orla presenció el crimen ¿Y eso es por qué? ¿Orla? Jefe, creo que pasa algo con Orla ¿Qué? Está solo cierto Está un poco... Apática Y se está hundiendo Hay un hecho más que indica que Orla fue un testigo del asesinato Hay más El culpable tenía miedo de que Orla revelara lo que ella presenció Y eso es porque hizo lo que hizo Es la única cosa que tiene sentido Tengo que presentar esa prueba La prueba de que demuestre de que el culpable Pensó de que Orla era un testigo peligroso ¿La pastilla? Va, sí La defensa quiere presentar esta prueba ¿Qué es esto? Parece algún tipo de medicina Es una droga... Es un somnífero Su señoría Uno muy potente Un somnífero fue descubierto en el estómago de Orla ayer El culpable intentó hogar a Orla Poniendo esta droga somnífera ¿Intentó hogar a la orca? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Bueno, Ido no ¿Estás intentando decirle a esta corte De que el perpetrador intentó asesinar a la orca Para prevenir que testificara? ¿Realmente esperas que me derrotes con ese ataque tan endeble? Mi espada ha sido desenfundada Pero todavía Pero todavía no voy a ir a mis pruebas Las orcas tienen un potencial muy... Tienen un enorme potencial por su inteligencia La posibilidad de que Orla Consiguiera revelar la verdad No podría ser denegada El culpable Creía en esta posibilidad Y por eso intentó matar a Orla Doctor Herman Cangrejo ¿Has comparado a Starrs este somnífero, no? ¿Qué? ¿Esto significa que el veterinario intentó... Mata... eh... ¿Intentó deshacerse de la orca? ¿Quién mejor que un veterinario sería capaz de disfrazar la muerte de una orca? Él podría prevenir a la policía de examinar el cuerpo de Orla ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué me estás acusando de intentar asesinar a la orca? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Eh... Blasmar la noble profesión de un veterinario ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Se corta! ¡Se podría cortar la tensión con un cuchillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha cabreado! Sí, admito comprar esos zoníferos Sin embargo... Fue robado en mi laboratorio ¡Qué conveniente, ¿no? Esa excusa es muy débil Es la verdad ¿Qué más puedo decir? Cualquiera de los miembros de la tripulación podría venir a entrar en mi laboratorio Supongo que eso... Debilita mis pruebas un poquito Además... Piénsalo por un minuto ¿Quién trató a Orla después de que se atragara la droga? ¡Fui yo! Pero tal y como recuerdo... Te llevó un rato darle un tratamiento Además... No lo hiciste por tu cuenta Lo hicimos nosotros por ti Cierto ¡Hijo de...! ¿Recuerdas todas las cosas al menor detalle? ¿Recuerdas todas las cosas con vuestro detalle, no? Señor abogado La piscina de la Orca y el laboratorio están alejados Me... Importa poco si él no sabía la condición de Orla ¡Ja! ¿Que no lo sabía? Hmm... Eso lo dudo bastante Aparte de eso... El doctor Cangrejo tenía una manera de saber sobre la condición de Orla La defensa le gustaría presentar la prueba de que el testimonio sabía sobre la condición de Orla El Torpedo El Torpedo Tenías que sacar eso, ¿no? Con este sistema de datos avanzados seguramente conocía la situación de Orla ¡Espera un minuto! ¿Qué es este Torpedo? ¡Dr. Cangrejo, por favor! ¿Por qué ha traído un arma de destrucción masiva a mi corte? ¡Ja, ja! El Torpedo O... 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 O sistema de tiempo real pertinente de teleobservación de datos organizados Es un sistema de datos Hasta ayer solamente el doctor Cangrejo y Sidney conocían sobre Torpedo No es un sistema comple... Ehh... Aprobado legalmente en este país Así que lo quería mantener en secreto de la policía ¡Es ilegal! ¡Dr. Cangrejo, no me mando una explicación! ¡Hijo de...! ¡Tú y tú en un nuevo caso, señor abogado! ¡Ja, ja! El pingüino está jugando con el estetoscopio Sí, que es cierto Estoy usando un sistema ilegal para monetizar las criaturas en el acuario El sistema usa sensores como este Y si, hay una en la piscina de la horca también Los sensores envían mandas sonoras a través del agua En la cual nos permite reunir información de las criaturas Si se encuentran a normalidades en su condición Entonces Torpedo me alerta con un sonido ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tecnología más... Más... ¡Qué gran tecnología! ¡Pero si es ilegal, entonces no puedo... ¡No puedo verla! ¡Este hecho será apropiadamente... ...deliberado en otro momento! ¡Para, señor Gray, por favor, continúe! Con Torpedo estoy seguro que el Dr. Kraft notó que Orla estaba en peligro Pero no hizo ningún intento de ir en su ayuda Y por esta razón el Dr. Kraft quería a Orla muerta Entonces no me dio ningún aviso Eso es por lo que no sabía que pasó algo con Orla ¿Qué censor era piscinador cuando estaba trabajando durante la investigación policial? ¿Puedes probar eso? ¿Qué pasa con él? Supongo que todo esto de la alta tecnología hace que el fiscal Pluma Negra se lo tome de forma muy divertida Eh... ¿divertida? Sí Ya se encuentra todo esto muy divertido Testigo, estos sensores que enviaron las olas atrás del agua, ¿correcto? ¿Pero qué pasa si no hay nada de agua? Eh... ¿Qué no funcionaría? Ellos automáticamente se apagarían Ya veo ¿Y dónde está el sensor de la Orca? De la piscina de la Orca localizado Eh... ¿no lo sé? ¿Ya sé? ¿Ya qué? ¿Quién puso? ¿Quién la puso? Ah... ¿no lo sabes? Bueno, entonces te lo diré La policía encontró un sensor como el que estás describiendo Lo encontraron puesto en... En la... Lo pusieron, eh... En la mesa en el fondo de la piscina Mesa... ¡Ah! No había agua ahí Esta, ¿no? ¿Quieres decir la mesa en la fotografía? Esta Eso es cierto No lo coges, Braydon, ¿no? La mesa está en el lado de la calavera Y está puesta en el fondo de la piscina Así que no puede ser movida ¡Oh! ¿Así que el agua fue adrenada en el lado de la... de la... de la... de la... Calavera Precisamente, sin agua el sistema torpedo no funcionaría Testigo ¿Cuándo el senso se... cuándo el senso se apagó automáticamente? Eh, espera, voy a comprobarlo Los únicos momentos durante... Durante la limpieza de hace dos días y en la investigación de ayer Desde luego sabía que la piscina sería adrenada cuando estaban limpiándola Pero no tenía ni idea de que había sido adrenada para la investigación Nadie me lo hizo saber Por eso no supe nada de la condición de Orla ayer ¿Así que el doctor Cangrejo realmente quería salvar a Orla? ¿Has escuchado eso, Braydon? Si, el agua puede ser drenada sin dañar a la orca O si... si una de las particiones es usada Pero si el agua es drenada desde el lado de la... de la roca calavera El senso se apaga Si ese es el sol Está en funcionamiento excepto cuando se está limpiando y durante la investigación Significa que... Tuvo que haber agua en la piscina en... en todo momento Nunca pudo ser drenada En otras palabras... Nadie más, aparte de la acusada, podría haber cometido el crimen ¡Ah! Me la ha pegado con doblada ¡Orden! ¡Orden en la corte! Y bueno, me he cansado por hoy Así que nada, vamos a dejar aquí por hoy el vídeo Y así dejamos al señor Bray un poco sorprendido de estas nuevas declaraciones De que no pudo cometerse el medio vaciado que él menciona antes Así que nada, nos despedimos por hoy No os olvidéis de suscribiros Y de darle a la campanita de notificaciones para ver los dos últimos vídeos de esta serie ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!